En una corte de justicia siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. Y le dices, oye a ver tú, a ver, me fascina, te apuesto que estabas así, a ver si tú no estabas así. A ver, bájate acá y yo te enseño, venga, 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 ¿verdad? Así, sí. Tienes el respaldo de, ¿cuánto pesas? ¿200 libras? ¿100 kilos? Amigos, muy buenas tardes, les saluda Patricia de León y bienvenidos a esta, La Corte del Pueblo. ¿Es usted mujer y se ha encontrado en una situación que un hombre la amenaza y la insulta y ni siquiera la conoce? Pues aprenda de nuestra siguiente demandada, ya que ella no tiene un pelo de tonta. Entremos ya a La Corte del Pueblo. El primer caso es Julián Delgado versus Amelia Brava. A ver, señor Delgado. Buenos días, señor juez. Vengo a demandar aquí a la señorita, señora, no sé lo que sea, porque está loca, es un peligro, señor juez, esta señora. Realmente. ¿La estás demandando por estar loca? Señor juez. A los locos no se puede demandar por estar loca. No, 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 esta señora sin razón ni motivo me recetó una golpiza. Sin razón. Señor, señorita, hágame un favor, deje que él hable. Ella te recetó una golpiza. Una golpiza, señor. ¿Fue con un doctor y te mandaron una receta para que vayas a un lugar donde golpean a la gente? No, 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 señor juez, yo estaba llegando al estacionamiento de un supermercado, iba a comprar algo de tomar, era un sábado. La muchacha cuando yo iba a estacionarme, ella se me mete bruscamente, ok, ganándome mi estacionamiento, yo me bajo a decirle que por qué de su comportamiento. No, no es cierto, me bajo a su comportamiento, ella empieza a hacerme... Espérese, deje, deje que él hable. Ella empieza a hacerme de señas groseras, obscenas y a decirme de cosas. ¿Qué, qué, qué señas? Pues a levantarme el dedo y a decirme de grosería. Si le dice así, eso es una grosería. ¿O quiere que le enseñe la grosería? Yo por respeto a usted, yo se la puedo... Ah, hablas del otro dedo. El otro, del del medio. Ajá, del medio. Sí, ella empieza a levantarme el dedo y a decirme de groserías. ¿Qué groserías te dijo? No, pues, como viejo y baboso, animal y no sé qué otras. No hay viejo no estás. Cállese. Si te dice eso, yo le hubiera dicho, oye, necesitas lentes. Oye, yo le dije, ¿sabes qué? Se puso muy brava, m***a. Le dije, ¿sabes qué? Pues, si te crees muy brava, bájate del carro y dímelo en la cara. Ah, entonces ahí te pusiste como supermacho. Sí, él se puso macho. Es una vieja. Como está bien grande. Y tú tan grandote como estás, dices, acá me la voy a plantar, pero bien y bonito. Ajá. Porque si fuera otro, otro vato ahí, mano, yo pienso que tienes que tener pañales. No, es lo mismo, nada, porque... No, no, no. Tú te pones, tú te vas a meter a una pelea por un mugre en lugar de estacionamiento. No, yo no me bajé peleando, yo solamente le dije que va a decir que mala educadora y que por qué había hecho eso si ella veía que yo me iba a estacionar. Sí, señor, tengo fotos. ¿Sabes algo qué importa? No estaba... ¿Qué? Él salió bien bravo de su carro, pegó a mi carro, estaba bien borracho, este muchacho. Está loca, yo iba a estacionarme, ella fue la que se me metió violentamente. Hay muchos estacionamientos, estacionamientos. ¿Qué es lo que violencia trae? Más violencia. Violencia nunca ha arreglado nada. Yo no me bajé violento, yo solamente bajé... No, como un pajarito en paz, ¿verdad? ¿Llegabas como pajarito de paz? ¿Sí o no? Yo solamente... ¿Sí o no? No, de paz no, no, solamente bajé a reclamarle que por qué había hecho eso. Porque pienso que tú ni dejarías a un pajarito en paz. Se baja, oiga, y aparte de eso, me da una golpiza y me desgracias de pilón. Me da en mis partes nobles, señor juez. Se baja del carro golpeándome sin razón ni motivo y me golpea en las partes nobles. Ahí te quedaste en el piso con un... No, pues sí, por favor. Yo con la rodilla. ¿Y qué quieres? ¿Quieres unas partes nuevas? No, 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 no. Aparte de eso, cuando traté de levantarme y yo traté de detener sus manos para que ya no tardara de golpearme, me golpeé en la cara, me lastiman los ojos, incluso me mandó a la clínica. Tengo pruebas médicas de los gastos médicos que hice porque me lastimó la córnea en mi ojo derecho. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué hiciste? Perdí de mi trabajo. ¿Qué hiciste? Yo... Tú tan chiquita le dices en la mamá este toro. Sí, por eso tomé clases de martial arts. Martial arts. Sí. De karate. Sí. Por eso, para defenderme de hombres como este señor que salió de su cara hasta que me pegó a mi carro. Yo no sé si tu señora está amargada viéndote aquí. Mi señora está brava porque no le he hecho mentira. Duré casi de dos a tres semanas que no puedo... Estoy recién casado. Qué bueno. Y no puedo tener relaciones íntimas con mi señora por el golpe que me dio. Te merezco. Silencio en la corte. ¿Sabes qué? Posiblemente esa fue la bendición de Dios para tu señora. Eso dígale a ella y a la que está enojada conmigo ahora. No creo. Perdí de mi trabajo también por los golpes que me dejó en la cara y la lastimadora en mis partes. Pero mira nomás, tú te bajas del camión... Espérese. Tú te bajas de tu automóvil, te vas ahí y le dices... Oye, a ver, tú... A ver, me fascina. Te apuesto que estabas así. A ver si tú no estabas así. A ver, bájate acá y yo te enseño. Y tienes el respaldo de... ¿Cuánto pesas? 200 libras, 100 kilos. Tienes el respaldo de 100 kilos con una pirinola como estas. Pero lo que no supiste es que esa pirinola te iba a dar un guamazo. Te apuesto que ni a una viejita de 70 años con bastón la vas a tratar de tocar. Porque ella de repente saca el bastón y lo hace al estilo de... Como los chinos, ¿verdad? Cuac, 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 y ahí te quedas en el piso. No, está re loca. No, es un pederillo. Está loco acá. Espérese, es usted. Ahora, tú tienes este... Un cinturón negro, café, rosa... ¿Qué tienes? Black belt. ¿Tienes un black belt? Sí. Oh. Sí. ¿Sabes que la ley requiere que si tienes esa clase de sabiduría, que antes que te vas a meter a guamazos con alguien, les tienes que dejar saber que I am a black belt? ¿Qué me dijo si se me dejó caer a guamazos? ¿No me dijo nada? ¿De haber sabido un tarre loca, usted cree? Ok. Una pregunta. Si ella te hubiera dicho, soy un black belt y te voy a dar en la... ¿Qué le hubieras dicho antes de que pasó todo esto? Sería yo, señor juez. Vente para acá, vamos a ver, ¿verdad? Sí. Tan grandote. Dices, acá yo como toro, este, me la toreo. ¿Sí o no? No, no, pero yo en ningún momento llegué a provocar. Yo lo único que le dije es por qué, por qué. Se había cortado esa marquera. Ah, no, provocar. Señor, señor, provocar no es, ándale, salte y yo te doy, pero bla, bla, bla. Eso no es provocar, ¿verdad? No. ¿Sabes qué? Hoy día, este mundo se ha puesto tan loco, que hay gente que los cortas de un estacionamiento y les dices algo, sacan una pistola y te matan. Sacan una pistola y te matan. Este mundo está loco. ¿Sabes qué? Si hubieras tenido que caminar 30 metros más, fíjate en ti mismo. Hubiera sido la bendición de Dios que caminaras 30 metros más. Quiero que vivas, no quiero que te mueras de un ataque de corazón, no quiero que vayas a tener diabetes. Tú tienes todos los índices de estar jodido cuando tengas 50 años de edad por el sobrepeso. Ándale, gracias, muy agradecido. Te digo la mera verdad. Ahora, ¿te dejaste saber que tenías black belt? No me dijo nada, nomás se me dejó que era guamazo. No, no, no te hablo a ti. ¿Sabes lo que te estaba diciendo? Le dijiste, tengo cinturón negro. ¿Hablas inglés? Sí, señor. Le dijiste, I have a black belt, o le dijiste, tengo un cinturón negro. Lo ibas a meter a la tierra, pero no le dijiste que tenía cinturón negro, mi hija. No, sí le dije que era maestra de karate. ¿Le dijiste eso? Sí, y él se puso de irse. Ay, vente para acá, entonces, así. ¿Qué es eso? Estaba bien buraco. Ella a mí no me dijo nada, ella solamente cuando se bajó del gorro lo que hizo fue golpearme sin decirme nada. Un momento, un momento. Me dio una patada.